también que la libere de alguna manera y vaya, porque no hay nada más interesante para hacer esta tarde en Resistencia que ir a ese taller, que en realidad no es nada más que una excusa para hablar, para leer, para escribir, que es una de las actividades más felices que se puede hacer. Para todo público, o sea, de chicos grandes. Para todo público, sí. Espero que sí, que sea para todo público, que se pueda apreciar, para todo público, para todo el pueblo, abierto a todo el mundo y a todo el universo. Estoy muy grandilocuente hoy, así que... Muy temprano estamos. Sí, me levanté resplandeciente, acabo de aterrizar, aterricé con el sol del amanecer, así que estoy como encandilado todavía. Así que temprano despierto. Bueno, también se repite mañana, así que si hoy por el Forza Mayor no lo puede estar, lo puede hacer mañana también en el mismo horario. Exacto. ¿En qué parte del domo? ¿Tenés a...? Espacio, creo que es Espacio Naranja. Espacio Naranja, sí, acá está. En el domo del Centrero, Espacio Naranja. ¿Por qué los días más felices? Porque ese es el nombre del taller, de narrativa. Un poco para ir a la contra, ¿no? Los días más felices siempre fueron peronistas, dice el adagio. En realidad, los días más felices, yo también lo tomo desde el lado de la lectura. Es una expresión de Marcel Proust, más allá de que yo como narrador no soy para nada proustiano, pero sí apreciaba cómo Proust entendía la lectura como una actividad feliz. Para mí es una actividad feliz, se fue desarrollando, una felicidad que se fue desarrollando. No es que uno empieza a leer y automáticamente es feliz. La felicidad es una abstracción, ¿no es cierto? Y entonces, en el desarrollo de esa abstracción, de esa felicidad, yo fui encontrando también una de las tantas razones de mi vida, que es la felicidad de la lectura, la felicidad de la escritura. Y esto no es nada más que la idea de compartirlo. En una época en la que se comparte poco, yo por lo menos quiero compartir una pasión. ¿Hace cuánto que empezaste a escribir? Me imagino que siempre, pero... Sí, es raro. Es desde que empecé a leer, desde que me copé con la lectura, desde que la lectura me copó, precisamente desde que me di cuenta que era feliz leyendo, me puse a la tarea de replicar o arruinar esa felicidad escribiendo. Así, ¿cuántos libros tenés ya en tu haber? Y por lo menos 10, 11, 12, por ahí. ¿Estás trabajando en alguno nuevo? Sí, siempre. Tengo la suerte de nunca bloquearme. ¿Viste que se habla del bloqueo de los escritores? Yo tengo la suerte de... Tengo 45 años y por lo menos en los veintitantos que llevo de vida de narrador así disciplinado. Siempre viví el goce de tener muchas ideas y de tener mucho entusiasmo y ganas para la escritura. Bien, ¿y cómo incentivar también a que la gente, en un mundo que estamos tan inmersos, y ya varias generaciones ya, de ir perdiendo la pasión por la lectura, por el libro, y que todo tiene que ver con otro tipo de estímulos visuales, del teléfono, etc. ¿Cómo hacer para enamorar nuevamente a la lectura? Sí, yo también estoy enamorado de todos esos otros estímulos. Miro muchas películas, escucho muchas canciones. Me pierdo, por ahí, en sí mismo mirando Reels con mi hijo, Reels de Instagram. Nos divertimos mucho. Son elementos, en realidad, de los que robo para la escritura. Son distintas formas de lectura, también no hay que hacer un abismo ni una gran preocupación de eso, porque son otras formas de lenguaje que después se llevan a la literatura. Incluso hasta se puede hacer literatura con eso mismo. Hay que saber aprovecharlo. Yo lo intento, pero te digo, como te decía, miro muchas películas, escucho muchas canciones, miro videos. No es que estoy ensimismado en un libro. Puedo aportar la vista de ahí. ¿Si tenés que elegir libro digital o libro de papel? Libro de papel. Libro de papel, yo soy un tipo grande, no puedo andar en... Pero por eso un e-book, por ejemplo, ¿no? No, 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 me gustan los libros. No tengo nada contra los libros digitales, también los leo, también los sufro, pero me gusta el objeto, el libro, me gusta toda la pavada, la parafernalia. ¿Se marca el libro o lo respetás, lo marcás? Depende, a veces si tengo ganas, sí, si es un libro para pasarla... No tengo muchos de esos berretines como fijo. Hay gente que no los marca, que lo tiene perfecto, hay otros que los marcan, que los escriben, que los resaltan. Lo mejor es tener dos ejemplares, así uno lo podés manchar, ensuciar, regalar, prestar, romper, y otro para tener en casa como en el anaquel. De todas maneras, tengo tantos libros que también tengo el problema de sacarme libros de encima. No es tan fácil como creen el hecho de que se pueda. ¿Se regala, se presta? Se regala, se presta, se pierde. Vivimos en comunión, en comunidad. Todo circula, no hay que preocuparse tampoco por perder libros. Bien, en el taller que vas a estar dando, ¿vas a estar solo? ¿Te va a acompañar gente? Espero que me acompañe gente, espero no estar solo. Ah, pero si yo en el panel, imagino yo, o a hacer vos con el culo. Voy a hablar, voy a estar solo, voy a hablar, voy a hablar más que nada de la felicidad, por eso insisto con los días más felices. Esto tal vez en algún punto de la realidad objetiva, ese plano de la realidad que está por fuera de la ficción y de la literatura, es un momento de la realidad complicado, complejo, donde mucha gente la está pasando mal. Entonces pensaba que una buena manera de ir un poco contra eso era proponer días más felices y proponerlos desde la literatura y desde la lectura. Claro, hay que pensar en la situación económica, social, que estamos inmersos todos, que no son buenas noticias, escaparnos un poco a través de este taller o de la lectura mismo. Y además no es escaparnos tampoco, está buena la idea de escaparse, pero no es tanto escaparse, sino cómo correrse un poquito del plano alienante de la realidad, correrse para volver a ese otro plano con algún tipo de posible transformación o posible idea que te permita afrontar de manera más libre, ahora que hicieron tan pelota la palabra libertad, poder tomar de manera más libre los mensajes, los discursos que están dando vueltas y que se los puede desmontar también desde la literatura. Perfecto. Mariano, muchísimas gracias. Invita a la gente acá a tu cámara que participe hoy o que participe mañana si no puede ir o que vayan los dos días. No importa, siempre es un buen momento ir a la feria del libro. Buenísimo, vengan a la feria que van a vivir los días más felices con un taller de narrativa, escritura, poesía, todo lo que quieran, todo lo van a encontrar ahí y lo que no quieran encontrar también lo van a encontrar. Gracias Mariano. Gracias. Gracias por venir. Bien, nosotros así nos vamos a la primera pausa en Día por Día. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.